Es por eso, Silvana, que es importante contarle a todas las personas que nos están escuchando, es que esto funciona en una estructura de anillos, del más chico al más grande. En ese sentido, hay una batería de instituciones que también pueden entrar a aportar, pero siempre el primer llamado va a ser a tener o tratar de buscar la mejor respuesta en este primer anillo que tú estás mencionando, desde el conjunto completo, de la convivencia escolar, desde el profesor jefe, desde las duplas psicosociales, etc. Luego de eso, evidentemente, existe la segunda posibilidad, en donde también tiene participación el establecimiento en sí, tú podrás hablar con el director, podrás hablar, etc., etc., con la autoridad superior que se requiera. Y más arriba de él, también está la posibilidad de, bueno, ir en este caso, si hay un establecimiento educacional municipal, por ejemplo, al DAEM. El DAEM también, en este caso, tiene departamentos y profesionales especializados para abordar el tema. Lo importante es lo que dijiste tú, que esto sea detectado en una etapa temprana. Pero por lo general, cuando hemos visto estos casos en la prensa, en donde ya tenemos peleas a plena luz del día, es porque uno podría suponer que ninguno de estos anillos ha funcionado. Y muchas veces el colegio, a lo mejor, reaccionó tarde, o los mismos apoderados, como dijiste tú, que son el primer filtro de enseñanza, también no se dieron cuenta y ya se encontraron con el hecho consumado. Cuando la situación ya es más grave, tú tienes la posibilidad de poder poner tu reclamo o tu denuncia en la superintendencia de educación. Ese ya es como el más alto nivel para poder ejercer tu denuncia respecto a un, dígamelo así, caso no bien trabajado o no bien informado. La superintendencia de educación, que depende en este caso del Ministerio de Educación, o está relacionada con el Ministerio de Educación, va a activar un procedimiento en donde va a hacer la investigación correspondiente y va a tomar las medidas necesarias. Pero antes de seguir avanzando en lo que son las instituciones que podrían llegar a intervenir en esta escena, me gustaría leer dos descripciones para que las personas que nos están escuchando las tengan claras. Tenemos la descripción de maltrato escolar. El maltrato escolar es todo tipo de violencia física o psicológica cometida por cualquier medio en contra de un estudiante o un integrante de la comunidad educativa. Y aquí el concepto de comunidad educativa es mucho más allá que solamente los alumnos y las alumnas, sino que también es el personal para docentes, los docentes, todas las personas que intervienen en el proceso educativo. Entonces dice, pues, realizado por otro medio de la comunidad, el maltrato escolar puede ser tanto físico como psicológico, nosotros lo mencionamos al principio, y puede ser efectuado por cualquier medio, incluso por medios tecnológicos, que es ahí donde está este concepto también, que se llama el ciberbullying. Y la segunda definición, como para pararnos bien en lo que estamos hablando, es la de acoso escolar. El acoso escolar es un acto de agresión u hostigamiento. Uno podría pensar o decir inmediatamente que aquí hay un grado ya un poco menor, pero no por ser menor, menos importante. Realizado por estudiantes que atenten en contra de otro estudiante, valiéndose una situación de superioridad. Estos actos agresivos pueden ser cometidos por un solo estudiante o por un grupo, que es parte de lo que hemos visto muchas veces en las noticias, y puede ser tanto dentro como fuera del establecimiento educacional. Yo no sé si tú quieres agregar algo más antes de seguir con las instituciones que intervienen en este procedimiento. No, no, no. Cuando hablamos de acoso también lo tenemos que asimilar a bullying, que si bien usamos el término bullying que viene desde el inglés, pero hace referencia al acoso. Y es importante mencionar y hacer la diferencia que cuando existe violencia son hechos que suceden y que se gatillan por una situación X y explotan puede ser en este hecho de violencia o de agresión hacia un estudiante o hacia algún miembro de la comunidad escolar. Pero cuando hablamos de bullying es importante mencionar que es reiterado, o sea, que se mantiene durante el tiempo y que se provoca constantemente hacia una víctima en este caso. Entonces, eso es importante mencionar porque de repente los conceptos los asocian mal y cuando hacen alguna denuncia o algo, la familia dice, no, es que a mi hijo le están haciendo bullying porque le pegaron un día y no hay situaciones previas que dicen que exista de antes. Entonces queda ahí como contrapuesto la terminología, pero está súper, súper bien. Yo tengo una duda, Pancho. ¿Qué pasa cuando hay un adulto que se intromete también en este problema? Vimos que en Santiago un adulto por defender a su hijo fue y golpeó a quien estaba agrediendo. ¿Qué pasa ahí? Bueno, cuando hablamos de la comunidad escolar, nosotros también dijimos de que estábamos hablando de todos los integrantes, ya sean los alumnos, las alumnas, los paradocentes, los docentes, los apoderados, etcétera, etcétera, que es el caso que tú estás diciendo. Todo el recorrido que nosotros hicimos de hablar del manual de convivencia escolar, de hablar de los sentimientos que hay en el colegio para poder abordar los temas, de llegar hasta la superintendencia de educación para que tome las medidas necesarias de intervención respecto de un caso de acoso, maltrato, bullying o lo que sea, que estamos, un problema de convivencia escolar, que es lo que estábamos discutiendo. Yo te decía que existían también otras entidades, tú lo mencionaste en algún momento, que tienen la posibilidad de intervenir en este asunto, como por ejemplo la OPD, que es la Oficina de Protección de Derechos, sobre todo para investigar a través del Tribunal de Familia, si existe alguna vulneración de derechos de los niños o niñas que provenga de la casa y que esté generando episodios de agresión también en el colegio. Entonces ya tenemos otra entidad, lo que es la OPD, que es la Oficina de Protección de Derechos, que depende del municipio, tenemos el Tribunal de Familia, que también se puede hacer parte, y en el caso de terceros, como lo que estábamos hablando, también tenemos un procedimiento a través, existe un procedimiento, yo digo tenemos como que yo lo tuviera disponible, pero tenemos un procedimiento que se hace a través de la Fiscalía, porque ya también el hecho de intervenir con algún tipo de violencia o con algún tipo de golpe o etcétera, etcétera, ya forma parte también de un tema delictivo. Por lo tanto, la Fiscalía también tiene que entrar a investigar y a tomar las medidas correspondientes en caso de que sea un adulto el que está interviniendo en este tipo de casos.